¿Por qué te lo hiciste, Anita, eh? Aunque no entiendas que tu destino está atado al mío, que desde ahora y para siempre estará marcado? Por favor, doctor, ya déjeme ir. Suélteme, yo no quiero estar cerca de usted, que me toque. A ver, entiendo. Entiendo cómo te sientes, que puedes estar enojada ahora conmigo, pero tienes que entenderme, bonita. Entiéndeme, por favor. El día que te salve la gira, ese día se quemaron mis ilusiones. Se quemó mi futuro. He vivido un infierno, un calvario. Aún así, lo haría mil veces. ¿Y sabes por qué? Porque te amo, Marina, te amo. No, doctor, usted no sabe lo que es amar a alguien. No, doctor, señor. Déjame hablar. El día de ese incendio me cambió la vida. Me cambió a mí. El amor que sentía por ti poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión. La pasión se apoderó de mí, de mis razones, de mis impulsos. Si de algo me quieres acusar, es de amarte. De amarte demasiado, Marina. No sabes cuánto hayas sufrido, bonita. No sabes lo que es vivir escondido, alejado de todo el mundo porque no puedes ver la cara de todos los demás. porque en ellos ves la repulsión, el miedo, la boca. Lo único que me ha ayudado al día, pero lo único que vivía era para ti, Marina. Tu presencia. Ay, no. No, doctor. Doctor, yo puedo temer que haya sufrido mucho con ese incendio, pero, pero, doctor, yo soy ciega y no por eso voy culpando a los demás por mi condición. Por eso, gracias a Dios, que seas ciega. Por eso no quiero que veas, no quiero que me vejas, no quiero, no puedo. No quiero que veas mi cicatriz, mi rostro. No quiero darte asco, Marina, no puedo. Perdóname. Desde que se juguiste de mi parte, sí lo sé. Pero me tienes que perdonar, perdóname. Tú eres buena, Marina, tú eres buena, perdóname, te amo. No podría soportar perderte, no quiero perderte, no puedo perderte, perdóname, perdóname. ¡Ostero! ¡Abre la puerta! ¿Dónde está Marina? Sé que está aquí. ¡Alberto! ¡Cállate! ¡Cállate! Si dices algo, te dirás, te juro que lo mato. ¿Entiendes? ¿Entendiste? No, no, no. No mato. Shh, tranquila. No. Shh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Sotero, abre la puerta! ¿Dónde está? ¿Dónde está Marina? ¡Marina! ¡Marina! Baja la voz. ¿La ves aquí? ¿No está? ¿Dónde está? Márgate. ¡Vuelvas a entrar aquí! ¿Dónde está Marina? ¡Sé que la tienes aquí! ¿Dónde está? Por favor, Alberto. ¡Alberto! ¡Marina! ¡Marina! Hazte para atrás, Marina. Voy a patear. Estoy feliz. ¡Marina! 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 ¡Tito desgraciado! ¡Marina! 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 ¡Ay! ¡Alberto, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Por favor, déjame de aquí! ¡Por favor, déjame de aquí! Más vale que te muevas o no respondo. Marina, esta es tu casa. El único lugar donde te puedes sentir segura. Deberías agradecer que no te denuncio por secuestro. ¡Por favor! Si ella está aquí, fue porque la trajo tu padre. ¡Sí, pero tú la tenías encerrada! ¡Ella no se fue de aquí porque no quiso! ¡Pero anda, llévatela! Porque eso no va a cambiar las cosas. Toda la bondad que le diste se acabó con este acto. Joven, yo la conozco mejor que usted. Son años de tratarla. Entre Marina y yo hay algo muy fuerte que nos une. ¿Y sabes por qué? Díselo tú, Marina. Vamos. Vámonos de aquí. Vas a volver a mí, Marina. Te voy a estar esperando con los brazos abiertos. Te voy a dar un medicamento para que puedas dormir, ¿sí? Ya, por favor, por favor, ya, ya, ya. No entiendo, ¿no? No entiendo las intenciones de este hombre al encerrarte. Me queda claro que está loco. Ay, mi amor, yo creí que él me quería como un padre y no como... Te lo confesó, amor. Te lo confesó. Ven. Shh. 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 Amor, debí decírtelo. Ven. 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 Ay. Ay. Ese hombre me habló de sus sentimientos hacia ti, pero... no quise decirte nada. Ven. Ven aquí. Amor, es que no quería que te desilusionaras, amor. Ya, por favor, por favor. Ya no quiero hablar de él. Te lo pido, ya. Ya, está bien. Está bien. Ven. Ven. Ya. Ya. Ay. Amor, ¿qué... ¿qué fue lo que pasó en esa casa, amor? Alberto, por favor, ya te lo pido, te lo suplico. No me preguntes más por él, te lo pido. Ya, no quiero recordar nada. Ok, yo sé que esa experiencia fue ok. No te voy a presionar, pero me gustaría que me lo contaras algún día. Ay. Ven, amor, vamos a la añoranza, ¿sí? No, 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 Alberto, por favor. Yo, yo no voy a ir ahí porque, porque ahí va a estar tu papá y yo no sé qué es lo que va a querer hacerme. Amor, las cosas han cambiado, amor. Han cambiado las cosas, ¿sí? Ay. Hay algo que te tengo que decir, pero te lo voy a decir allá. Todo va a estar bien, amor. Amor. Yo te voy a proteger, ¿eh? Shhh. Ay, ¿por qué se tardan andando? Dice Hortensia que ya están llegando, ¿sí? Marina. Ay, gracias a Dios que estás bien. Gracias a Dios que estás bien. Ay, mira. Me está temblando. Ay, ¿qué sabes? Mi hijita. Ay, mamá. Ay, mi hijita, estás helada. Ay, mi hijita linda. Mamá. ¿Te hizo algo el doctor? La tenía encerrada. No puede ser. Los voy a denunciar. Los secuestro. Alberto, tú no puedes hacer eso. Si lo denuncias, también vas a acusar a tu papá y yo no quiero que... Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. De verdad, no te hizo nada, mi hijita. ¿Estás bien? Marina. La engañó, eso es lo que hizo. Ven, ven. Tranquila, mi hijita. Tranquila. Cuidado. Ven. Siéntate. Marina. Es hora de que sepas la verdad, hijita. ¿Qué verdad, mamá? ¿Estás segura que es momento? Marina. Yo sé que esto te va a sonar increíble. Pero no nos podemos callar por más tiempo. Por favor, ¿de qué están hablando? Me están asustando, mamá. Dime algo. ¿Te acuerdas que siempre te he dicho que eres adoptada? Y que yo siempre te quise como si fueras mi hija. Marina. Yo soy tu mamá. ¿Cómo? Entonces, lo que usted quiere decir es que, como me casé con Alberto ahora, yo soy como una hija para usted. No, linda. Lo que yo te quiero decir es que yo soy tu mamá. La que te trajo al mundo. Bueno, nosotros nos acabamos de enterar también. Mamá, por favor, dime que esto no es cierto. Dime algo. Ay, mi hijita, qué más quisiera, pero no es así. Alberto, dime qué está pasando, por favor. Yo tengo la culpa de todo. La noche que llegaste al mundo, creímos que habías nacido sin vida. Y esa misma noche nació, Alberto. Por querer hacer un bien, le pedí a Damiana que trajera al bebé que se había quedado huérfano y que dijéramos que era hijo de prudencia. Pensamos que estabas muerta. Mamá, no estoy entendiendo nada. Mi hijita, cuando traje a Alberto al rancho con los Ocaranza, mi mamá te revivió. Pero tú me dijiste que mis papás eran otros. Tú me lo dijiste, mamá. En realidad, Filimon y Eulalia son padres de Alberto. Al día siguiente de que naciste, nos regresamos a la ciudad y nunca nos enteramos de la verdad. Cuando volvimos descubrí que no habías muerto. Yo tenía miedo que don Luis le hiciera algo a prudencia si se enteraba de lo que hicimos. Por eso le pedí a Damiana que guardáramos el secreto. Alberto. Alberto, por favor, dime algo. No soy Ocaranza. Tú eres la hija legítima. Es que todo es demasiado. No entiendo nada. Mariana, esto va a ser algo bueno. Tiene que serlo. Quizás sea mejor que dejemos a Marina con su madre. Pero yo... estaré afuera. Yo creo que está bien que hables con ella, mi hijita. Sí, chiquita, sí. Gracias, Damiana. Marina, te juro que me imagino cómo te sientes. Toda mi vida he creído que soy alguien que no soy. Mira, cuando Angustias tuvo la idea de cambiar a los bebés, lo hizo con la mejor de las intenciones. De todas formas, todo fue una mentira, señora. No, no, no. Te explicó tu mamá que todos pensamos que naciste muerta. Angustias solamente me quería evitar ese dolor. Y mira, al mismo tiempo darle un hogar a un niñito que se acababa de quedar huérfano. Eso sí lo puedes entender. Además, mi esposo estaba necio con tener un hijo varón y para mí era la última oportunidad de ser mamá. Pero te lo juro. Te juro que por supuesto de haber sabido que esta vacía te hubiera recibido en mis brazos y amado y nada de esto hubiera pasado. Te juro. Te juro que pasé años rezando por ti. Rezando para saber a dónde estabas. Y apenas llegué aquí a la añoranza, te llevé flores a la tumba. La busqué hasta cansarme y te llevé flores. Jamás, jamás deje de pensar en ti. Nunca, nunca piensas que te quise abandonar. Nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera pensado tampoco, señora. Mira. Desde que te vi esa primera vez en la iglesia, sabía que podíamos estar juntas, cerquita, algo. Y ahora imagínate lo que siento al saber que te encontré y que eres mi hija. Marina. ¿Qué piensas de todo esto? Marina. Mira. Eres mi hija. Y te juro que te voy a amar y apoyar por todo lo que me quede de vida. Eres mi hija. No. Te encuentres. No. Te encuentres. No. Te encuentres. aquí. Señora, ¿cómo cree? ¿Qué tal si su esposo me vuelve a correr? No, nunca te va a volver a correr. Y te juro que si te corre o te hace algo, yo me voy a ir contigo. Entonces tendré que preguntárselo a mi mamá. Perdón, doña Prudencia, pero... pero Damiana siempre va a ser mi mamá. Claro que va a ser tu mamá siempre. Y no sabes cómo yo le agradezco que te haya cuidado y te haya sacado adelante con tanto cariño y tanto amor. En verdad me gustaría decirle mamá, pero yo todavía no puedo decirle todo a su tiempo. ¿Sí? Todo a su tiempo. Tal vez lo mejor sería quedarnos con don Margarito. No. Lo que pasa es que mi esposo lo despidió, le pidió que se fuera con su familia. Entonces eso fue por nuestra culpa, lo corrió por nuestra culpa. Fue por mi culpa, por ayudarme a mí. Y te juro que voy a arreglar esta situación. Ay, doña Prudencia, yo ya no quiero que usted se meta en más problemas. No, no, no. Tranquila. Yo no voy a permitir que te pase absolutamente nada, ni a la gente que quieres. ¿Está bien? Alberto, ¿qué haces aquí? Necesitaba tomar aire, pensar en todo lo que está pasando. A ver, míreme a los ojos. No te esperabas esta verdad. Pero entiéndeme, ya no me podía callar. Entiendo que lo hiciste por mi bien, para darme un hogar. Porque mis verdaderos padres habían muerto. Y que buscabas la felicidad de mi madre. Y darle la alegría a mi padre de un hijo varón. Solo pensé en traer dicha y tranquilidad a esta familia. Y no te lo reprocho. Pero pensaste en todos, en todos, menos en Marina. Créemelo, Alberto. Yo creí que estaba muerta. Pero no estaba muerta. Y yo ocupé su lugar. Recibí todo de mis padres y... Y era todo lo que le correspondía a ella, que vivió con tantas carencias. Tuvo el amor de Damiana. ¿Qué habría pasado si ella hubiera crecido como no caranza? Marina no sería ciega porque lo hubiera atendido un especialista. Y eso no lo sabemos. Me siento responsable de todo lo malo que le ha pasado. Soy un usurpador. Un impostor. ¿Qué habría hecho? Tendente no ser así. Tendente no ser así. Precisame, lo siento. Eso no está entonces. ¡No me reed.